La playa estaba desvierta, estaba llamando un pie, cantando con mi guitarra para ti María Isabel, ponte tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol, ponte tu sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente al sol, chiriririrí por un pocón, chiriririrí por un pocón, chiriririrí por un pocón, para ti María Isabel. La playa estaba desvierta, estaba llamando un pie, cantando con mi guitarra, chavita, que dice a la colorada, vámonos para la playa, a tomar niña colgada. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene. La playa está desvierta, estaba llamando un pie, cantando con mi guitarra, con la hueldua, me dijo la tetanuda, no bebas el aguardiente, vas a morir de una cruda, que amarga será tu suerte. Ay, qué bonito este son, para bailarlo contigo. 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 Ay, qué bonito este son, para bailar contigo. Ay, qué bonito este son, para bailar contigo. Ay, qué bonito este son, para bailar contigo. Gracias por ver el video